¡Venga, primo! ¡Vamos a bichonas! ¡Yeah! ¡Uno, dos, tres! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una boquilla Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que la viva Y la Chona se mueve Ahora y aunque le toque Ella baila de todo Nunca tienes otra vez Ritmo y sabor Dos lugares de tijón Y échale, primo Venga, primo Venga, primo ¿Qué suena esa joven hermizurdo? Eso, mijo Esta es la Chona, mi compa Que no ha perdido su trate Desde 1994 Por la senda de todos los plenias 5, 1, 2, 3 Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que la viva Y la Chona se mueve Ahora y aunque le toque Y el baile de todo Nunca tienes otra vez Y arriba yo Mi papá y la Chona Por una mujer Cazada Dicen que voy a morir Mentiras No me hace nada Si ella me quiere Enseguir Porque la quise Y la quiero Y no la puedo olvidar Mi marido anda Contando Que a traición Me va a matar La suerte La suerte A los dos Nos toca Piensa Solo en mi querer Tu marido Ya no sopla Tu vas a ser Mi mujer El cuervo Con tanta pluma No se pudo Mantener Y yo que ni plumas Tengo Tengo Querida Y mujer El vato Con que vivías A mi no me puede ver Después que no te vestía Ni te daban De comer A mi no me espante El sueño Ni me quieran Espantar No te consolo Tu dueño Yo te vengo A consolar Ay no vemos Mis amigos No se les vaya A olvidar Con las mujeres Casadas No se puede Vacilar Vivo de tres animales Que quiero Como mi vida Con ellos Gano dinero Y ni les compro comida Son animales Muy finos Mi perico Mi gallo Y mi chiva En California Hay Nevada En Texas Y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden Mis animales Más que hamburriesas En el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego Que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas Codician Los güeros Con esto nos vamos Hasta el estado De Nayarit Ahí le va Primo Traigo cerquita la muerte Pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Ven dinero y se le van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear Pues no le entre Vivo de tres animales Que quiero como mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California hay nevada En Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los güeros Con esto nos vamos Mi escondite no han podido hallar Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear Después no le entren A ti soy el gran Agricultor del milenio Rengando un viejito A las puertas De un palente Un gallo giro llevaba Y se lo mostro a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes Un derby se celebraba Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar doce millones A una pelea extraordinaria A una pelea extraordinaria Luego me gustaría más Tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Le echaron a un colorador Su placera Su placera y al idioma Pero legítimo americano Todos los apostadores Al tiro se le voltearon Al tiro se le voltearon Luego soltaron los gallos Y en el aire se agarraron El tiro se fue para atrás De la mechuga portado Pero partaba en el ruedo Había muerto el colorado El riesgo del caño giro Impresionó a los cañeros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Uno, dos, tres Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una boquilla Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la onda Con la primera canción Y la Chonda luego, luego Busca a bailador Y la Chonda luego, luego Busca a bailador La gente la brilla Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que la rita Y la Chona se mueve A ritmo que le toque Y baila de toro Nunca tiene su truco Ritmo y sabor Los Luganos de Tijuana Y el Celebribo Venga, me suelo Venga, primo ¿Qué suena esa con el Rizurdo? ¿Qué suena esa con el Rizurdo? ¡Uh! ¡Yeah! ¡Eso, mijo! ¡Uh! Esta es la Chona, mi compa Que no ha perdido su trate Desde 1994 Por la senda de todos los plenias 5 1 2 3 Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que la rita Y la Chona se mueve Ahora hay más que le toque Y baila de toro Nunca tiene su truco Y arriba yo Mi papá y la Chona Y arriba Y arriba yo Y arriba yo Y arriba yo Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Cuando andaba entre las curvas no me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de... De pronto aquel pistolero llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada, entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas, pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan, tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo Brindemos por el muertito, que ya lo han de estar velando La banda estaba jugando cuando llegó un mensajero Señores, pare la fiesta, se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco, era un señor ganadero En medio de aquel mitote, con una metralladora Mataron al pistolero, la mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero, no era muy chica paloma Porque le taparon un hoyo, se le taparon los ochenta Por culpa del pistolero, ya escucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos, y el que buscaba ni encuentra Nací en tierras de Alcajones Mejor dicho allá en Chicago, pero se creó en California Sus padres son mexicanos, le apodan Tolín Infante Por Culiacán respaldado Sufrió mucho cuando niño, por culpa de la pobreza Mucha gente lo humillaba Mucha gente lo humillaba, no tenía ni bicicleta Dormía en los autobuses, no luces en la banqueta Duelen las humillaciones, la necesidad te obliga Cuando no se tiene opciones, hay que desafiar la vida Así empezó en los negocios, trece años Tolín tenía Muy pronto se hizo valioso Gracias al señor de arriba Ahora son otros tiempos, ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos, dinero y carros del año Su hobby son los casinos Y también el tiro al blanco Trae una cuarenta y cinco Del caballito arrendado No la piensa ni tantito Revincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los gritos les fascina Y mientras sigan pagando Dejan todo lo que pidan Un saludo a mi plebada También a mi compa Pepe Gracias compadre Talí Usted siempre me hizo fuerte Que retumben los tupenes Ahora que si hay billetes Mi nombre es Héctor Infante Héctor Infante Para mi gente Ahí está Mi compa Tolín Infante Para ustedes ¡Viva! Háganse las de los lentes No hay nada que discutir El Chapo sigue ripando Su gente siempre anda al mil Donde quieras trabajando El polvo y el canadís Se siguen diario exportando Los gringos no tienen fin Siguen y siguen comprando Es muy astuto el señor No cabe la menor duda Se le estuvo de prisión Hoy disfruta su fortuna Al diablo la extradición Me pelan la dentadura Le dijo a Bunch y a Fon El señorón de la tuna Son muchos los que lo buscan Son más los que lo protegen La sierra de punta a punta Son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas También controla su gente Si tienen una pregunta Háganse las de los lentes Háganse las de los lentes Santiago, los caballeros Los caballeros Está bien reconocido Como el rancho de valientes Por los tantos que han nacido Todos han de recordar Haban el caro carrillo Invitaron a una cena Para un asunto arreglar Manuel con gusto acentó Lo acompañaron tres más Pero él no se imaginaba Que lo querían matar La guerra aún no estaba atendida Ya no tenían salvación En Culiacán, Sinaloa Restaurante, el malecón Les cayeron varios soñones Matándonos a traición Murió Manuel y su hermano Rafael Caro Carrillo También el blanco Ponceca Era su más del amigo Roberto Ponceca y Rive Tan bien que lo haya batido Manuel Caro Carrillo Era un hombre muy respetado Y le tenían mucho miedo Por eso lo traicionaron Disparaban con la izquierda La otra se lavaba la ciudad Manuel 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 calaba la banda Por Torito Culiacán Le gustaban los caballos Pero las mujeres más No le importaba el dinero Tenían para eso y para más El destino está marcado El destino está marcado Y nadie puede cambiarlo Y el se estrelló en un avión César murió con Gerardo Rafa y Manuel a bailar Los cobardes van a pagarlo Ahí está pues Manuel Lijano Carrillo para su apariente Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es del ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es del ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es del ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es del ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Pa' que la goce, negra ¡Suscríbete al canal! Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Ya como estaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalé En Brolville y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola No más que a cinco treviños De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa Que se arrastraba de risa A mí los güeros me hicieron Los puños de la camisa Decían Cherife Mayor Como era un americano Ay que Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Con toda la ciudad Cuando no me aporta la educación Pero estamos hoy a los secuestrados Voy a perder el treinta millones que dejó el padecer de su toñador muerto el perro rojado a la rabia es la ley de los colombianos no podría apagar el sentado pues ya no es mi problema el camino que estábamos jugando ya tomamos las penas precauciones si no tengas la entrada a su hermana este mar viene con sus patrones empezaron a movilizarse hasta que completaron la gana en el mundo de los Estados Unidos cuando te casas la necesitan pero mucho dinero no pesan pero para la rabia hay ganada porque entrela era una fortuna donde tienes la necesidad en el mundo de los Estados Unidos se quedó el problema que había ganado porque no me amaba no cambie sale ese desgraciado y en el hombre con toda su historia después lo comunicas contigo y en el mundo de los Estados Unidos y en el mundo de los Estados Unidos por la cuenta que tienes conmigo o señores una parte de las cuentas su paisano me paga o me lo mato en el mundo de los Estados Unidos me abriendo la cruz si nos ustedes amaremos pedazos porque el grande gigante no quema si un muero nos irá nuestro tanto oye dicen que ya no hay problemas que el rescate de volver mi media ya niño va pero lo siento ¡Gracias! 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 Soy paciñero, soy paciñero, lo soy el autónimo de la noche Y a mí me gusta vivir en hoy, y a mí me encanta la vez de dar A mí me gusta vivir en hoy, lo soy el frío de la noche Soy paciñero, soy paciñero, soy paciñero, lo soy el frío de la noche Soy paciñero, soy paciñero, lo soy el autónimo de la noche Y a mí me gusta vivir en hoy, y a mí me encanta la vez de dar A mí me gusta vivir en hoy, lo soy el frío de la noche Y a mí me gusta vivir en hoy, lo soy el frío de la noche Y a mí me gusta vivir en hoy, lo soy el frío de la noche Muérense todos, muérense todos y levante el lugar Con este ritmo se mueve todo, nadie se mueve que la ves en la Con este ritmo se mueve todo, nadie se mueve que la ves en la En tu cabeza, en tu corazón, a todo el mundo de este baile con la Dios Y ahora a todos, miren el asón Bailemos con el tuca, bailemos con el asón Bailemos con el tuca, 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 tucana ¡Gracias! Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. En tu corazón, en tu corazón, a todo el mundo esté bailando acá. Y ahora todos vencen a sol. Bailemos con el tucá, bailemos con el tucá, 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 tucá. Bailemos con el tucá, bailemos con el tucá, 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 tucá. Pailemos con el tucá, 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 tucá. Vermónico, la semana deizin. ¡Eso es tucá, tucá! Y dice que tú me amas ¿Qué sería si no me quisieras? Apenas me das la espalda y le sonrías a cualquiera ¡Qué gran ventida de pata! Dejarte entrar por mi puerta Y dice que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar sufriendo mi corazón Y dice que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar sufriendo mi corazón Para ustedes con muchísimo cariño les cantaba sus canciones Vamos a ver la siguiente melodía Que era la tumba falsa mis compadres Para ustedes es la que estamos Música Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Música Mi modo de decirles Música Que tú me traicionabas Así que una tragedia No estuve que inventar Música ¿Qué crees que hice? Música Les dije que moriste Y los llevé al patio Música Vieron a tumba falsa Música Música Donde grave tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Música Y en esa tumba falsa Música Quedaron enterrados Música 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 Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Y modo que reviva a la que se murió? ¿Qué quieres que le diga? El más pequeño Allí terminó Tucutu y preguntó por ti Miren que la besaba Y me llenes de celos Pues tú no te mereces que te quieran así Y en esas tumbas falsas Quedaron enterrados Tú dijo los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Y modo que reviva a la que se murió? Para ustedes con muchísimo cariño les cantamos sus canciones Vestido de militar Y al mando de mucha gente Así anda el Chapo Guzmán Por la sierra sinaloense No lo han podido agarrar Le temen más que a la muerte No más que oírlo mentar Casi les pega diabetes Es muy grande su poder Está más que comprobado La gente que anda con él Son civiles y soldados Trae en armas de alto poder Que muy pocos han usado Les teme hasta Lucifer Así es que tengan cuidado Son muchos los que lo buscan Son más los que lo protegen La sierra de punta a punta Son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas También controla su gente Si tienen una pregunta Háganse la de los lentes No hay nada que discutir El Chapo sigue rifando Su gente siempre anda al mil Donde quiera trabajando El polvo y el canadín Se siguen diario exportando Los gringos no tienen fin Siguen y siguen comprando Es muy astuto al señor No cabe la menor duda Se le estuvo de prisión Hoy disfruta su fortuna Al diablo la extradición Me pelan la dentadura Le dijo a Busquiazo El señor hombre la tuna El señor hombre la tuna Son muchos los que lo buscan Son más los que lo protegen La sierra de punta a punta Son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas También controla su gente Si tienen una pregunta Háganse la de los lentes Háganse la de los lentes Santiago, los caballeros Está bien reconocido Como el rancho de valientes Por los tantos que han nacido Todos han de recordar Hablan el caro carrillo Hablan el caro carrillo Hablan el caro carrillo Vistaron a una cena Para un asunto arreglar Cuando él con gusto acento Lo acompañaron tres más Pero él no se imaginaba Que lo querían matar El caro carrillo Estaba atendida Ya no tenían salvación En Culiacán, Sinaloa En el restaurante del malecón Les cayeron varios hombres Matándonos a traición Murió Manuel y su hermano Rafael Caro Carrillo Música También el blanco Ponceca Que era su más Del amigo Roberto Ponceca Y Rive También quedó ahí abatido Música 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 Manuel Caro Carrillo Era un hombre muy respetado Música Música Y le tenían mucho miedo Por eso lo traicionaron Disparaban con la izquierda Música La otra se lavaba la ciudad Música Música Calaba la banda Por Torito Culiacán Música Le gustaban los caballos Pero las mujeres más No le importaba el dinero Música Venían para eso Música 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 El destino está marcado Y nadie puede cambiarlo Música Música Mil se estrelló en un avión César murió con Gerardo Rafa y Manuela dan lazo Música 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 Aquel pistolero llegó a avisarle a su cliente, la cuenta ya está saldada, entrégueme los billetes, aquí le traigo unas pruebas, pa' que no dude su muerte. Esas noticias me gustan, tenemos que festejarlo, voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo, brindemos por el muertito, que ya lo han de estar velando. La banda estaba jugando, cuando llegó un mensajero, señores paren la fiesta, se equivocó el pistolero, al que mató no era el blanco, era un señor ganadero. En medio de aquel mitote, con una metralladora, mataron al pistolero, la mafia nunca perdona, la bronca es que el ganadero, no era muy chica paloma. Por qué destaparon un hoyo, se destaparon los ochenta, por culpa del pistolero, ya escucha a la gente muerta, siguen los enfrentamientos, y el que buscaba ni el cuenta. Nací en tierras de alcajones, mejor dicho allá. 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 Nací en tierras de alcajones, la cual llame a la mano, es decir, la alcentara. Así empezó en los negocios Trece años tolín tenía Muy pronto se hizo valioso Gracias al señor de arriba Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos Dinero y carros del año Su hobby son los casinos Y también el tiro en blanco Trae una cuarenta y cinco Del caballito arrendado No la piensa ni tantito Revicha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los brindos les fascina Y mientras sigan pagando Tendrán todo lo que pidan Un saludo a mi plebada También a mi compa Pepe Y gracias compadre Tali Usted siempre me hizo fuerte Que repugnen los tucanes Ahora que si hay billetes Mi nombre es Héctor Infante Héctor Infante Para mi gente Ahí está Mi compa Pepe con Lili Infante Para ustedes Tribun Música No me preguntes qué pasa conmigo si me ves llorando Si vieras que te heriste que paso las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota no entiendo a cada momento La busco y la llamo pues no hago otra cosa Hermano ten calma y momentes tu pena y tristeza No sé que has perdido en el juego después de su presa Despoca de tu alma por Dios ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde porque no comprendes y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante A no tenerla a mi lado no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Música Mira qué necio te has vuelto ya no, ya no te destroces Música Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo Música El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Música A ver San José, California, México, Centro, Sudamérica Un grito bonito todos juntos se dice Música Eso Eso Música Y Música 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 No, no puedo adaptarme, yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil, son lágrimas del corazón, cuesta resignarse, déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche. Mira qué necio que has vuelto, ya nunca no te destrocé, ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo, el tiempo dura las heridas y los sufrimientos, el tiempo dura las heridas y los sufrimientos. ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!